Y estamos para una muy especial Y una muy concreta como es presentar el cartel Del concurso de Murgas del Norte Un cartel que hoy presentamos Un cartel que seguirá teniendo presentaciones Porque luego los protagonistas de ese cartel Tendrán voz, movimiento Y presencia en todos los actos Pero bueno, quería solamente aprovechar la oportunidad Para agradecer a las personas Que nos están custodiando Detrás de esta imagen Que son los concejales de fiestas De los ayuntamientos que participan Es para Puerto de la Cruz un honor Acoger y llegar al gobierno Y tener la oportunidad de celebrar El concurso de Murgas del Norte en el municipio Es un regalo, es un regalo para nosotros Es un regalo para el área de fiesta Y a pesar de lo que significa también En la inversión municipal Poder acoger que hayamos pensado Salir de la Plaza de Europa Y concentrar esta actividad Murguera frenética del norte De la isla de Tenerife En ese recinto del carnaval En la esplanada del Muelle Que será ese recinto Que acogerá todos y cada uno De los actos del carnaval De Puerto de la Cruz Ahora mismo Ahí estamos inmersos En un proceso también de estudio Sobre la Plaza de Europa Que es el lugar habitual Del carnaval del Puerto de la Cruz Y este año Pues todo ocurrirá En el Muelle Para solventar cualquier duda Sobre la seguridad De este emblema De la ciudad Que es la Plaza de Europa Yo quiero manifestar De primeras La alegría y la ilusión Tan grande Que supone el albergar En Puerto de la Cruz El concurso de Murgas del Norte Parece que Que bueno De entrada nos ha tocado Todo Todo junto Todas las celebraciones Hablaremos de más A lo largo del carnaval Y bueno Y lo primero que quiero Agradecer De verdad A todos los compañeros De fiesta Que están aquí Es súper importante Porque estamos todos Muy contentos Y muy ilusionados Y yo sé Que todos comprenderán Que al final Cuando uno está ilusionado Cree en lo que hace Y sobre todo Cuando uno tiene ganas De trabajar Al final Todo sale bien Así que estoy muy contento Estamos apoyándonos muchísimo Y bueno Y todos somos conocedores De la importancia Que tiene este concurso De Murgas No solamente el concurso Sino las propias Murgas en sí La labor social Que hacen Con los colectivos Es importantísima Y trasciende Muchísimo más allá La barrera De lo que es una simple fiesta Bueno Yo siempre me emociono Cuando hablo de fiestas Porque las fiestas Significan muchísimo Para la sociedad Al final Estamos hablando De tejido asociativo Estamos hablando De personas que se unen Y sobre todo De una juventud Que en vez de estar Haciendo otras cosas Aprovechan su tiempo Para ser familia Y eso es muy importante Porque no todo el mundo Tiene la suerte De poder tener Una familia Y los murgueros Son una auténtica familia Pues nada En primer lugar Yo quería dar las gracias Al señor alcalde Y al señor concejal Por involucrarme En este proyecto Tan bonito De hacer mi padre Entre comillas De estos personajes Bueno Yo llegué Al despacho De Alberto Y le ofrecí Nueve mascotas Distintas Y él se enamoró Pues del pequeñito El señor alcalde También dio su opinión Y bueno Lo fuimos ahí Cambiando un poquito Hasta llegar A Telón Que es este personaje Y luego el otro Pues es Prácticamente mío Completamente ¿No? Quería hacerlo Con un poco Un rollito canalla Un poco Picarón Con una nariz De payaso Y bueno Creo que estoy muy orgulloso Del trabajo Y espero que les guste Sinceramente Y hablando del cartel Pues quise ser un cartel Muy efectista Y muy llamativo Quería que el cartel Fuera para el puerto De la Cruz Y por eso Incluí la ñamera De la plaza del charco Y el juez del viento De nuestro querido César Manrique Que está en el lago Martianes Aparte de eso Puse un zapato De tacón gigante En medio del escenario En referencia Al acto multitudinario Que es Mascarita Ponte el tacón Referencia a los musicales Por supuesto Porque es el tema Que no De este carnaval Puse dos bailarines Invitando a La silueta De La La Land Puse algo referente A los musicales De Disney Como el genio Musicales de Broadway Como Cat Incluso El molino rojo Del Mulan Rouge Y luego como protagonistas Puse a dos chicas Vestidas con trajes De lentejuelas Con plumas Que haciendo un poco También referencia A los trajes de reina De carnaval Que lo primordial Son las lentejuelas Las plumas Y demás Una está bailando Sobre el tacón gigante Y la otra Pues un amigo Me dijo Que mira ¿Por qué no buscas A una persona Que sea referente En Puerto de la Cruz No solo en Puerto de la Cruz Sino en todo Canaria Que haya sido reina Reina del carnaval Reina del carnaval De Santa Cruz De Tenerife Y Miss Tenerife De 1994 Y esa no es otra Que es Candelaria Pacheco Una portuense Que me inspiré en ella Siempre digo me inspiré Porque la belleza De Candelaria No se puede captar Tiene un aire Y bueno El cartel Yo creo que tiene Marca portuense Y ha sido El que más Han votado A las personas Yo creo que En un concurso Público De votación popular Con 255 votos Y la verdad Que doy las gracias Por ello Nada Primero que nada Pues las gracias Al Ayuntamiento De Puerto de la Cruz Por elito Castaño El acoger El concurso Y ciertamente Murga infantil Y adulto Y sobre todo El sacarlo De lo que sería La Plaza Europea Y hablar A las plenas del muelle Y más sabiendo Que el puerto Pues siempre Que se organiza El concurso Pues suele albergar Pues bastante Afluencia Del público Y en líneas reales Pues hablar ya Del concurso Pues en general Pues el Digamos que En las murgas Hay gran calidad De murgas La pena Es lo que decía Alberto antes La gente No está muy comprometida Por el tema De estar En unas murgas Y de hecho Pues ahí tenemos Una vez realizado El sorteo Pues la baja De las murgas Los brigueritos Que de las tres fases Pues no hemos visto Obligados a pasar A dos A lunes y martes Nada más Reestructurando un poquito Lo que era El sorteo inicial Sobre todo Con las murgas Las chaladas Y cascarrabias Que pasan A formar Tanto chaladas En la primera fase Actuar en quinto lugar Y cascarrabias En segunda fase En el quinto lugar Tras haber hecho Un nuevo sorteo Con esas dos murgas Nada más Y nada Pues decir sobre todo Pues la pena De las murgas Que se han ido cayendo Sobre todo este año Que son tres Que aparte ya la dicha De Virguerito Pues la Ni pa' tanto Y Puerto Potra Pero si la La llegada De dos nuevas murgas Que es femenina Que también es muy importante Como es Más que Potra Y Y Criticona Y en cuanto pues Las murgas infantiles Pues si Seguimos dotando Con seis Con seis murgas infantiles Que sabemos Que puede ser El futuro Del carnaval Y de las murgas En el norte de Tenerife En el sur De las murgas Y de las murgas Y de los Que se ha ganado Y de las murgas